¡Bienvenidos al Club del Chachachacha! ¡Todo el mundo arriba! Domingo hasta medianoche, se escucha el ritmo del Chachachachá, nadie sabe cómo pasan las solas bailando en el club del Chachachachá, mueve tu cinturita, lunita, y sí, oh, 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 dame un poquito más de tu calor, sí, oh, 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 y bailamos suave, apretadito. Muy despacito, el ritmo rico, el Chachachachá, bailando el Chachachachá, bailando el Chachachá, bailando el Chachachá. Con toda la alegría se transforma en hoy, se escucha el ritmo del Chachachá, la pasión latina excita el cuerpo, bailando en el club del Chachachá. Chachachá, mueve tu cinturita, lunita, y sí, oh, 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 dame un poquito más de tu calor, sí, oh, 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 y bailamos suave, apretadito, muy despacito, el ritmo rico. Chachachá, bailando el Chachachá, bailando el Chachachá. Uh, 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 uh Y bailamos suave, apretadito, muy despacito, el ritmo rico Bailando en chachacha, bailando en chachacha Bailando en chachacha A ver si cante conmigo, dice Bailando en chachacha 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 Bailando en chachacha